Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Isabel Tolosa y Aldo Schiapacase. El scooter se puso de moda de repente, por... Yo nunca andaba en scooter, me da miedo. ¿Por? Porque agarra una velocidad, 30 kilómetros, 25 kilómetros, ¿cómo freno? Me voy... He escuchado tanta gente que se ha sacado la mugre que yo creo que le tomé un miedo. No ha sido la bicicleta, soy súper buena de andar en bicicleta. Pero el scooter como que siento que vas como sin... Bueno, es que no lo sé manejar, entonces yo creo que el día que me suba uno les cuento cómo me fue. Pero digamos que la bicicleta puede alcanzar velocidades mayores que la de la scooter. No sé si ha alcanzado algo más de 25 kilómetros. Es que el scooter eléctrico va a... Es un motor, ¿po? Tiene un motor esa cuestión, es como andar en una bici-moto. Para conversar de este y otros temas, vamos a... Para dejar de lado esta sección de Hablemos sin Saber, vamos a hablar con alguien que verdaderamente sabe. Ariel López es ingeniero de transporte y de tránsito. Es magistra en urbanismo y candidato a doctor en territorio, espacio y sociedad. En esta lucha, en esta batalla campal que estamos librando en las calles de Santiago, bien vale la voz de un experto. Bienvenido, Ariel, a País ADN. Hola, buenos días, Aldo y Isabel. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque tenemos muchas dudas. Primero, de todo esto lo estamos conversando también porque allá hay una noticia que Las Condes, la Comuna de Las Condes va a comenzar a multar por mal uso de scooter eléctrico y las multas se arriesgan hasta 195 mil pesos. Es la primera comuna que toma una acción. Frente, nosotros hemos hablado de este tema acá, Ariel, con nuestro panel un par de veces, porque de verdad hoy día andar en las veredas con las ciclovías, con los scooters, con los caminantes, con los paseadores de perro, de mascotas en general, es súper como que tenemos que tener unas reglas para convivir en la caminata también, ¿no? Sí, sí, y la ley eso lo contempla. De hecho, las veredas, en la ley de tránsito, son el espacio exclusivo de los peatones. Ariel, hay una suerte de disputa a nivel urbano. Te lo planteo desde este punto de vista, ¿de cuál es el beneficio del scooter? Por ejemplo, en París se prohibieron y en Londres se está incentivando. ¿Por a dónde podemos caerle al scooter? ¿Es bueno o es malo? Depende. Va a depender. De hecho, decía recién Isabel que le da miedo. A mí también me dan miedo. A mí me parecen muy peligrosos para mí. Pero el scooter es una buena herramienta si se utiliza criteriosamente. O sea, uno si anda por la ciclovía en un scooter, es como una bicicleta en realidad cuando anda en la calle. Pero el problema del scooter es cuando andan en las veredas. Aunque la ley le permite, a una velocidad de peatón, le permite andar en las veredas, el problema es que andan a una velocidad excesiva. Y como además son eléctricos, no suenan. Entonces una persona que va caminando no se entera de que viene alguien en una patineta a toda velocidad y si gira o hace algún movimiento, puede chocar. Entonces es el riesgo de como la fricción que hay entre un peatón y una persona en ciclo. A diferencia del ciclo clásico, el monopatín de niño que uno iba jugando con el pie, que en realidad iba un poquito más rápido como a la velocidad de un trote. Pero no era algo tan peligroso como hoy día. El problema de las patinetas es que la ley en sí lo permite, pero hasta 25 kilómetros por hora, como máximo. El problema es que las patinetas que se venden andan a mucha más alta velocidad y ahí hay un problema de fiscalización y de importación de vehículos de las patinetas, de scooters que están sobredimensionados y que no deberían poder comercializarse scooters que andan a más de 25 kilómetros por hora. Es que eso justamente te quería preguntar. ¿Dónde está esta normativa? Porque me parece interesante esto que nos planteas. Que haya límite de velocidad, que haya exigencias para los scooters, que tú dices la vereda es para caminar, es para los peatones. Entonces, ¿cómo convive una vereda que tiene una ciclovía? Te hice como tres preguntas en una, pero en el fondo, ¿cuál es la ley? ¿La ley que rige todo esto? Y si vamos desglosando una a una las preguntas. Sí. Sobre quién rige esto es la ley del tránsito. En este caso es el DFL1 de la ley del tránsito, que compiló la ley 18.290. De hecho, si uno va a la ley del tránsito, al artículo 2, que hace las definiciones, y ahí al número 9, define qué son los ciclos. Y establece que ciclos, que es la palabra que se usa hoy día, incluye al monociclo, que sería esta bicicleta de una rueda, a la bicicleta, que es la que lleva dos ruedas, al triciclo, que es el que lleva tres ruedas, y dice ya, todas estas cosas son ciclos siempre que anden a una velocidad menor a 25 kilómetros por hora, con o sin asistencia. Todo el que ande con asistencia a más de 25 kilómetros por hora se considerará una motocicleta o un vehículo motorizado. Y para construir una ciclovía dentro de una vereda, ¿tiene que haber un permiso especial, me imagino? Porque ahí entran a regir como dos mundos. Sí. En realidad, la ley prohíbe hacer ciclovías en veredas. Está absolutamente prohibido. No obstante, los municipios lo hacen. De hecho, lo que a veces nosotros llamamos vereda puede ser la acera, que es, en la calle tenemos la calzada, que es la parte destinada a los vehículos, donde podría estar como entre la solera a solera, o cuneta a cuneta. Y el resto, entre la solera y la lineificación o el muro del edificio que esté más contiguo, eso es la acera, el espacio para peatones o para árboles o para paraderos ya. Pero ahí no se pueden construir ciclovías. Pero los municipios muchas veces, por no molestar a los autos, ponen la ciclovía en la acera. O incluso arriba de la vereda. En el caso de la florida, por ejemplo, el alcalde hizo líneas arriba de una vereda y convirtió eso en una ciclovía. Así de absurdo. Pero lo que está haciendo ahí, primero contraviene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y por el otro lado contraviene la Ley de Tránsito. Es una doble contravención. Y qué se logra al final es exponer a los peatones a ser chocados o atropellados por una bicicleta o un ciclo más patinero. Entonces los peatones y los ciclos funcionan bien cuando no están juntos, cuando están en diferentes alturas incluso. Pero, Pucha, yo tengo una postura con respecto a las ciclovías porque me da la sensación de que la ciclovía no es una cuestión demasiado estudiada y que por una cuestión de costos o le quita espacios a los peatones o a los automovilistas. Hay un montón de ciclovías que dejan reducida la calle al paso de un vehículo y medio, lo que es virtualmente imposible, Ariel, ¿no? O, por ejemplo, en Las Condes se construyó una ciclovía en Bilbao arriba, teniendo un amplio bandejón, se construyó en la calle, dificultando la feria, el tránsito, el acceso a una rotonda y esas cosas. O sea, hay poca planificación en términos de dónde construir ciclovías y me da la sensación que siempre se opta por la alternativa más barata, ¿o no? Sí y no. De hecho, hay que considerar que los ciclos, las bicicletas en este caso, son vehículos. Y la ley de tránsito dice claramente que los vehículos deben andar por la calzada, que es el espacio de los vehículos. Y dice, la acera es el espacio de los peatones. Entonces, si la bicicleta es un vehículo, debe ir junto con el resto de los vehículos. Por eso las ciclovías deben ir en la calzada. Ahora, imaginemos que en esa misma calle que planteas no hubiera una ciclovía, las bicicletas deberían ir igual por la calle. Lo que se está haciendo al generar una ciclovía, o al generar una segregación, una línea, simplemente es ordenar el movimiento de los vehículos. Es decir, bueno, los autos los podemos apretar un poquito para que las bicicletas puedan circular por el lado derecho. En un espacio además de un metro y medio, un metro ocho, ni siquiera es una pista completa. Tenemos pistas que en Chile en general las pistas son de tres metros y medio de ancho por auto. Un auto mide 1,8 metros. Hay un espacio excesivo sobre ancho de una pista vehicular. Los estudios plantean que mientras más ancha es una pista de auto, más rápido van a ir. Si uno hace el efecto contrario y las aprieta un poquito, genera un cambio en la percepción, y hace que todos los vehículos vayan un poquito más lentos. Entonces, simplemente de marcar líneas de pistas más angostas, ya por sí tiene un efecto positivo en que el tránsito se vuelve más lento. Solo por la percepción que tiene el conductor. Entonces, si además de achicar las pistas, yo puedo generar una línea y en ese espacio residual generar una ciclovía, es aún mejor para todos. Es mejor para la seguridad y es mejor para el movimiento de los vehículos. Ariel, ¿qué te parece a ti la decisión que ha tomado la Municipalidad de las Condes de multar el que no vaya a los scooters, específicamente a los scooters, porque es una multa municipal, en el fondo? Sí. Yo entiendo como el espíritu que hay detrás de esto. O sea, los scooters son peligro a los peatores, especialmente a adultos mayores. O sea, una caída, un choque con un adulto mayor, un atropello a un adulto mayor, posiblemente lo puede dejar en cama de por vida, porque ya a esa altura un rompimiento de cadera o algo así, no lo va a dejar pararse. Entonces, entiendo el espíritu con el que se quiere tratar de mejorar un poco el conflicto. No obstante, creo que la forma en que lo está haciendo la Municipalidad de las Condes contradiene en parte de la ley. ¿Por qué? Porque ellos plantean de que se van a fiscalizar las luces, pero ojo que las luces solo se pueden fiscalizar de noche. O sea, yo estoy obligado a... A diferencia de un auto que tiene las luces puestas, en la bici uno las saca de la mochila y las pone. Entonces, yo pongo, en mi caso en la bicicleta, pongo las luces cuando ya es la tarde, cuando vuelvo del trabajo, pongo las luces, pero no las tengo puestas durante el día. Entre la mañana y la noche no están puestas, porque se las roban, porque se ponen y se sacan. Entonces, las luces solo son obligatorias de noche. No se puede fiscalizar a alguien por no tener luces durante el día. Y lo otro que plantea la Municipalidad es que las ciclovías, o sea, los ciclos no pueden ir por la acera, pero en realidad sí pueden. El problema es la velocidad. La ley establece que pueden ir, pero a velocidad de peatón. Un peatón camina como a los 4 o 5 kilómetros por hora. En la práctica, obviamente nadie va a medir la velocidad de un ciclo a 4 kilómetros por hora, pero en la práctica eso implica no adelantar a otro peatón. Imaginemos que yo voy a dejar a mi hija al colegio en bicicleta y para dejarla en la puerta del colegio me subo a la vereda. Voy por la calle y cuando llego al colegio me subo a la vereda, pero otra gente va caminando en la misma vereda. Yo voy detrás del peatón que va delante mío a velocidad de hotel. Despacito, no es necesario que me baje. La ley no dice que hay que desmontar. Solo dice que debo ir a la velocidad y ir respetando al peatón de adelante. Si yo no lo adelanto, mantengo su misma velocidad. Llego a la puerta, mi hija se baja y después yo salgo y me voy por la calle. Entonces, el tema es la velocidad a la que los ciclos van en la acera, o en la vereda en este caso. Pueden ir, pero siempre que vayan a una velocidad igual o menor a la de un peatón, que es 4 kilómetros por hora. Nos pregunta la gente, Ariel, sobre el tema de cómo uno debe usar, por ejemplo, los scooters, las bicicletas, en general todos los ciclos, en un paso peatonal. ¿Se deben bajar de la bicicleta y transformarse en peatones en ese momento? No, no. De hecho, la ley no obliga a bajarse para cruzar un paso peatonal. Es bien explícito eso. Ahora, ¿qué es lo que sí dice la ley? De que uno no puede pasar a alta velocidad sobre un paso peatonal. O sea, por ejemplo, una persona caminando no puede pasar corriendo el paso de cebre. Sí, el paso de cebre, es un paso peatonal. Pero tampoco lo puede pasar a alta velocidad en una bicicleta o en un scooter. Uno debe pasar a velocidad de peatón, en este caso nuevamente. ¿Por qué? Porque la reacción en la esquina está, en los conos de visión, todo está hecho para que un vehículo motorizado y otro, en este caso una bici, una peatona, se puedan ver y reaccionar a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Pero si yo voy llegando a un paso peatonal y aparece una bicicleta a 40 kilómetros por hora, no la voy a poder ver y no voy a alcanzar a reaccionar. Entonces la ley es súper clara y dice, puede pasar por arriba de un paso peatonal, pero a velocidad de peatón. Entonces no es necesario desmontar. Hay una salida aquí en Güelen, cuando uno cruza el Andrés Bello para tomar la Kennedy, que está con la continuación de la ciclovía del Mapocho, que sigue por toda la avenida. Y pasan a una velocidad y a mí en la noche me da terror atropellar a alguien, porque además vienen sin luces. Hay mucho conductor de bicicleta que no tiene las normas en el cuerpo, otros que sí. Hay que decir que hay gente muy respetuosa que anda con sus chalecos, con las luces bien fuertes para que uno los vea, pero en la noche, tarde. Entonces yo digo, es complejo, porque hoy día no tenemos poder de fiscalización para ciclos, para autos, para peatones. En general tenemos que convivir entre todos en la ciudad. Y aquí nos falta claramente educación sobre qué significa transitar por las vías. O sea, cómo ser sociedad y movilizarnos en el fondo, ¿no? Sí, por un lado falta fiscalización absoluta. Yo creo que en los últimos 10 años la fiscalización del tránsito desapareció, en el amplio sentido. Y a la gente, ahora, últimamente, en el último año, se fiscalizan papeles. Son solo que tengan los certificados para verificar básicamente que el auto no ha robado. Pero fiscalizar de que la gente señalice o el desplazamiento, eso ya no se fiscaliza hace mucho tiempo, ni siquiera se fiscaliza la velocidad. Entonces estamos súper al deber. Y sobre educación vial, peor aún, porque si la misma ley de tránsito de la que hemos estado hablando, en su artículo 30, establece que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte deben generar programas permanentes de educación vial en los colegios, en la educación. Dice programas permanentes, o sea, en el pensum de estudio. Pero eso no se hace desde quizás las brigadas de tránsito de los años, muchas décadas atrás. Entonces estamos al deber. Y claro, uno diría, la ley de tránsito, los únicos que están medianamente obligados a conocerla son las personas que tienen licencia de conducir. Pero los peatones, las personas en bicicleta, las personas en escuteras, no tienen licencia de conducir, no necesitan, o sea, no están obligados a dar una prueba de desconocimiento. Se supone que la ley obliga a todo el mundo a saberla en teoría. Pero si no le enseñamos ni siquiera a los niños cómo deben cruzar una esquina, difícilmente podemos exigir mejor comportamiento, porque no es parte de la enseñanza. Pero Ariel, aclárame, no sé si lo dijiste, ¿cuál es la edad que se requiere para manejar un scooter? No, no hay límite de edad, ni para bicicleta tampoco. ¿La ley tampoco lo establece? No, solo establece respecto a la edad quienes pueden ir por la vereda. De hecho, los niños menores de, creo que son siete años, pueden ir por la vereda y los padres con sus hijos, siempre que vayan niños pequeños, creo que menos de siete o menos de doce. Aquí la tengo ya. Menores de catorce años pueden ir por las veredas y papás con hijos o mamás con hijos, menores de siete años pueden ir juntos también por las veredas. Es la única restricción que hay sobre la edad, no hay otra restricción de edad. O sea, scooter o bicicleta se puede manejar desde el año apenas aprenda. Ah, perfecto. Y tampoco me imagino, tampoco hay límite de edad para arriba, digamos, ¿no? Si alguien de ochenta años quiere andar en un scooter, no tiene problema. No, no hay límite. Claro, lo que lo diferencia, como tú bien planteabas, de quienes conducen, quienes conducen vehículos a quienes están circulando en estos nuevos medios de movilización en Santiago. Ariel, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros y que nos hayas aclarado tantas dudas que nos genera esta situación vial en estos momentos en la capital, fundamentalmente, ¿no? Muchas gracias, Aldo y Isabel. Sí, yo estaba pensando lo que decía Ariela, que uno como, como yo soy automovilista, a veces soy peatona, a veces soy ciclista. Que no tengo idea, fíjate, de las leyes del tránsito de peatones ni de ciclistas. Debería interiorizarme. Y que como automovilista a la vez, de repente yo exigiría algunas cosas que a lo mejor no están. Pero es súper complicado hoy día andar en la ciudad con esta cantidad de ciclovías. Creo que necesitamos una educación rápida sobre... No sé si te pasa acá, en Ricardo Lyon, que tiene esta ciclovía que está bastante bien hecha, pero en el fondo cuando uno da la vuelta tienes doble semáforo. Que es rojo para nosotros, verde para los ciclistas, etc. Entonces uno tiene que estar súper atento, súper atento. Pero yo honestamente creo que el principal problema no son ni los scooters ni son las bicicletas, son las motos en este momento. Bueno, tenemos ahí otra más, y las bicimotos, que son como bicicletas chiquititas, que aparecen de repente y uno no las ve y yo en el auto me... Te juro que voy muy despacito, yo sé que el límite de la ciudad es 50 por hora, pero en el fondo me da mucho susto atropellar a alguien. Sí, y con motos que habitualmente no van con solo un conductor, van con un conductor y un acompañante. Lo que a altas velocidades en las concesiones urbanas, en las carreteras urbanas, digamos, son increíblemente riesgosas estas acturas. Así es. Bueno, y vamos a...